Hola a todas, buenas tardes y bienvenido y bienvenida a Susurros del Papel Hoy traigo para enseñaros un haul de compras de Teddy Que ayer estuve con Gema de Kabubi Scra y con María del canal La Mamá de Ana Y fuimos a tomarnos una Coca-Cola y también estuve con María del Mar De... oh y eso me va a costar mucho, ya se lo dije yo a María del Mar De que tengo pendiente, hace con los papeles que ya me dio, que tiene una tienda es así Tengo pendiente de hacer una manualidad y entonces ayer quedamos y nos tomamos una Coca-Cola Es que el canal de ella es súper difícil, no soy capaz de decirosla pero lo dejaré linkado Bueno, una tienda es así y ella me dio dos colecciones de papeles Una de password, que es con la que voy a trabajar y otra de planta, de botánica Entonces, bueno, pues me dijo a ver si puedo hacer algo con algo de la colección Y entonces pues me anima y ya lo dije anteriormente Y vamos a hacer una cosita con su colección Bueno, pues estuve con las tres en Teddy Y allí pues encontré cositas que en el otro Teddy no había encontrado Creo que se me acaba de resbalar algo pero no sé lo que es Bien, María del Mar, porque yo no lo encontraba Me compró este sello que vale un euro, que es de Teddy Y bueno, que todas, creo que ya lo tenéis Pero yo no lo tenía Y entonces ella lo encontró y me dijo ¿Quieres que te compre uno? Y le dije sí Y... Y ella me lo ha regalado, eh Y también, bueno, y ahora os enseño lo que yo compré en Teddy Esto me lo regaló la mamá de Ana, María Pues mirad, compré esto Que esto es el sobrante de hacer el centro Cuando hace una lentejuela La perforación que lleva en el centro Bueno, pues esto es el agujerito que sale Entonces vi que lo venían allí Y yo lo uso mucho y me gusta mucho Es muy finito, muy chiquitito Me gusta mucho para las cheques Si te digo, hay veces que las lentejuelas Le vienen grandes para lo que yo quiero meter O para el espacio que tengo Y entonces me gusta meterle esto Y de hecho, muchas veces en las bolsas de lentejuela vienen Y yo aparto la lentejuela y utilizo esto Valía un euro y compré un paquetillo También compré un paquetillo de esto ¿Veis? Que trae todo... Viene tornasolado Este que es entre azul, lila y dorado Este que es verde Y este que es, bueno, entre rosa, malva Esto lo utilizo... ¿Veis? Mira, este lleva el agujerito Y mira, lo que suelta lo veis por aquí Ahí, mira, se ve Es esto Es esto Que también lo venden aparte Bueno, pues yo esto lo utilizo Para hacer los pinchos scraperos ¿Vale? Como base de la cuenta Que voy a poner encima Encima y debajo ¿Vale? Y entonces me gustó Valía un euro Y me cogí este paquete Encontré estas bolas Que vienen como craqueladas Traen 15 gramos Y me costó un euro Las vi Me gustó Y cogí una Y tienen el agujero Que creo que está bastante apañado Y después de la arandela Estas que yo no las había visto Tampoco las tenía No las había visto Porque allí en Melilla no hay Teddy ¿No? Entonces, pues cuando vengo a Málaga Lo que veo Y no tengo Pues me lo compro ¿Veis? Están facetadas Y traen 20 gramos Y también un euro Y hay De un montonazo De colores Encontré Estos angelitos Que Angelitos Sí, yo creo que son angelitos Diría Diría yo que son angelitos Sí Vienen de varios colores Es plasticoso ¿Vale? Tienen 20 gramos Valen un euro Y bueno Pues para colgar Para ahora Para las navidades Pues también me gustan Sí, son angelitos Es que digo a lo mejor Son abejitas Pero no Son angelitos Y compré Un paquetillo Encontré Los cascabeles Que os he visto a todas Yo no los tenía El de la estrella Y tal Un euro valía Solamente había un paquete Y lo cogí Porque Os lo he visto Os lo he visto a todas Pero yo Hasta que no vengo No puedo Encontré Los abecedarios Este Que también os lo he visto a todas Yo no tenía Y compré un paquetillo No lo he abierto Para ver las vocales Que tiene Pero lo abriré Y lo veré Por si tengo que comprar otro Porque yo veo aquí Mucha consonante Y poca vocal Veo i Pero Y una o Pero no lo sé Lo abriré Y lo miraré Compré Bueno A 50 céntimos Las blondas 55 céntimos No 0,65 0,65 Vale Compré estas Que trae 12 Que trae 12 Y me compré Pues un paquetillo Que más compré Compré Ah Encontré Este sello Que es el mismo Que me ha comprado María Y me lo llevé Para regalarlo Porque hay gente Que no tiene Tedi Donde vive O le pilla lejos O no puede ir Encontré Estas dos pinzas Que yo no las quiero Las compré De hecho Las voy a quitar Las compré Por las piñas Por los apliques De las piñas Y bueno Para no hacer ruido Lo abriré después Que son apliques Y quiero Lo aplique Las pinzas Para atender Compré Este paquetito De regalito Esto no tiene nada Hacerlo Pero trae 16 En verde Y en rojo Con el lacito En dorado Y un brillantito En el medio Pero lo vi Y dije Bueno Me lo voy a llevar Y cogí este Compré Estos botones Que son helados Valen a 1€ Traen 24 Y lo hay de todos los colores Y me gustaron Los botones Estos de helado Y para el verano Pues Ya los tengo Son muy majos También había mariquitas Pero las mariquitas Ya Ya las tengo ¿Qué más? Compré Pues mirad Después de Después de andusquear mucho Encontré también Estos sellos Que tampoco los tenía De navidad Los vi Me gustaron Y los compré Me gusta el matasello Me gustan las campanas Aquí hay un matasello Dos matasellos Y este Bueno Puede pasar por un Por un sello Me gustaron Y los compré Valía 1€ También Y me traje Un paquetillo No sé si había más No me di cuenta Después de buscarlo mucho Encontré Las camisetas Las camisetas Con el pingüin El coche Con el arbolito Y a papá noel Son servilletas Ya las habéis visto Hasta la saciedad Yo no los tenía Y los vi ayer Y los cogí También compré Esta tela Que es adhesiva Tampoco la tenía Y buscaba la celeste También Pero no la había Entonces Como encontré la rosa Pues dije Pues esta Lámina decorativa Para mueble Bueno Pues también Había una nada más Esta 2,50€ Y la cogí ¿Qué más compré? Encontré Estas perlas Están brillosas Y creo que para ahora Para navidad Pues también Pueden venir bien Y cogí un paquetillo Que me costó 1,75€ Traen dos paquetes Y cada paquete Trae 15 gramos Son monas Encontré esta otra Que tampoco yo las tenía Son con escamita Y son redonditas Corazones Y como gotitas Y solamente La vi en este color Y cogí un paquetillo Y costaba 1€ A ver ¿Qué más? Esto Yo tenía Del año pasado No quiero la pinza Solamente quiero El gorrioncillo Con el Con el Gorrito Por cierto No sé si visteis El otro día En el telediario Que aconsejo Que no hay pájaros En las ciudades No hay Cada vez Mueren muchísimo Y no nacen Y Piden por favor Que en la azotea Ya no en los balcones Que también Pero en la azotea Que por favor Pongáis Recipientes Con frutos secos Para que ellos coman Y no se mueran Y puedan reproducirse Porque vamos Porque vamos muy mal Sin abejas Y sin pájaros Bueno pues A ver como No es por nada Mis nietos Y alguna Vuestros hijos Cuando en el año 50 Se tendrán que pelear Por un vaso de agua Para beber Y si no al tiempo Yo no lo veré Pero Pues compré Los gorriones Todo esto viene Al raíz de los gorriones Y encontré Estos arbolitos Emplateados Me hubiera gustado más Que hubieran sido De color natural Verde Pero no lo había Y entonces me compré Los plateados Estos costaban 2,50 Y traen 6 Y estos costaban 2,50 Y traen 6 Que mal Porque La verdad es que De todas las cosas Que vosotros ya habéis visto Yo Y ya tenéis Pues yo no había visto Compré estas pinzas Que también las tenía Del año pasado Gaste muchas Las pinzas Vuelvo a repetir No las quiero Quiero los angelitos Que las despegaré Y las usaré Es de madera Y ya están pintados Pues que mal Encontré Esto Que es para hacer Esta casita Os acordáis Que Tina No sé si en el vídeo anterior Me regaló Esta Y esta Es otra Más cuadradita Esta se puede colgar En el árbol de navidad Porque lleva un colgado Y aquí también Ese le pasa Para colgarlo Pero yo no la voy a colgar Lo quiero poner En un Sobre la mesa ¿Veis? Y quedaría así Supongo que ya también La habréis visto Vale un euro Y había una Y me la llevé La casita Pues ¿Qué más? Ya estamos llegando Al final Mira Encontré Esta cajita Que yo se la había encargado A María Pero María Me dijo Pues mira Cómpratela tú Y yo me quedo con la mía Que yo no tengo ninguna Y como la vimos Pues dije Venga vale Entonces yo me cogí Esta Que es bastante grande Vale Tres cincuenta ¿Veis? Hay que decorarla Están con lo natural Y bueno Y me compré Esta Como siga así Voy a montar Una ciudad Compré Esto Que es No es adhesivo No Y es como Entre plástico Fieltro No sé Vale Este Y este otro Valía un euro ¿Veis? Estos dos Valía un euro Y trae Dos metros Por cincuenta Dos por cincuenta centímetros Ah Cincuenta centímetros De cada una Bueno Un euro ¿Qué más? Ah mira Igual que la KOS He enseñado Las virutillillas Esas rosas Que os he enseñado Es que A ver Voy a quitar esto Las que os he enseñado Que he dicho Que era El centro de la Esta El centro de la lentejuela Pues encontré Esta también Y me gustó Y las cogí Igual Un euro Y traen Quince gramos Cogí estas dos Y después Encontré Que vosotros Lo tenéis Hace años Ya lo llevo yo viendo Pero yo no En los canales Pero yo no lo tenía Y compré Este washi Tan anchito De color rosa Y es papel de arroz Y viene con foil dorado Compré Este Que es rosita Y después compré Este Que trae Motivo marinero Un delfín Peces ¿Veis? Este En azul y dorado Y este Que es totalmente Este es más Como Tiene peces también Pero tira En la luna No sé Trae los planetas Es distinto A este Y cogí estos dos Este también tira Más violeta Este Bueno también tiene Como violetillas Pero no sé Son distintos Y cogí estos Estos valían A dos cincuenta Traen dos metros Cada uno Y yo tenía muchas ganas De tenerlo Gemma Me regaló Esta Ella compró Un texto Que traen Ocho Creo Y nos regaló Uno a cada una Son pañuelitos Tissú Que viene Mickey Y por aquí Minnie Y creo que Es más grande Más chico Son pañuelitos De papel Tissú A ver Si puedo sacar uno Mira ¿Veis? Así Esta Son pañuelitos De papel Y desconozco Si todos Traen el mismo Dibujo Porque lo estoy mirando Ahí el siguiente Y todos son iguales Ella compró Un paquetillo Que creo que traía Ocho Y nos regaló A cada una de nosotros Nos regaló Uno Y María Me regaló Esto que lo enseñó El otro día En uno En un vídeo Que es Para leer Y cuando lo leéis Cogéis el libro Por el medio Y esto hace Que no tengas Que estar con el libro Así Sino que con una mano Y con la otra Pues No sé Te puede arrascar La nariz O los ojos ¿Veis? Esto se cogería así Esto A ver Se pone aquí Esto tú ya está abierto ¿Veis? Y se pone así Y leería Pues lo que quisiera Levanta 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 Pasa hoja Y ahí Y otra vez Así ¿Vale? O también Creo Yo No Que para eso Dice ella que también vale Para marca página Pero yo Pero yo en marca página No me gusta Porque lo pierdo Fijo Además Vamos Entonces me gusta más Para lo que vale Vamos Para agarrar el libro Eso Así ¿Veis? Y que la hoja Pues no tengamos que estar así Sino que con una mano Se aguante el libro Me parece una idea muy buena De estas cosas que Que parece una tontería Pero que oye Que te facilita la vida Pues por ahora nada más Espero que os hayan gustado Os dejaré algunas fotitos De El encuentro de ayer Prometimos volvernos a juntar Pero bueno No sé si será En breve O ya Habrá que dejar pasar Unos cuantos días Pues nada más Espero que os hayan gustado Suscribiros Y me queréis dar un like Muchísimas gracias Nos vemos pronto Si queréis Gracias por estar ahí Gracias por vuestros comentarios Y por verme Y hasta la próxima Cuidado Manita arriba No sé si 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 Buscando ideas Para hacer scrap En Youtube Encontré un canal Sus papeles Sus toqueles Y sus compras A graneles Intercambios Regalitos Tutoriales Entiende que tú y la amistad no es solo un papel